Cambiamos de asunto, nos metemos en materia polideportiva y tenemos que hablar de los Juegos Deportivos del Guadalentín, como les hemos indicado, pues que han dado el pistoletazo de salida este fin de semana con algunas actividades que se han tenido que clausurar, como era el caso de la Marcha Popular Andando, que no se ha podido desarrollar, no se ha podido inaugurar estos Juegos Deportivos con esa actividad debido a las inclemencias meteorológicas. Se va a recuperar para el próximo 11 de octubre, que es cuando se va a desarrollar esa actividad de la Marcha Popular Andando. Y también tenemos que hablarles de atletismo, la información del atletismo que nos la ofrece cada semana los amigos de Puertas Lorca. Porque la calidad es lo más importante, en Puertas Lorca solo ofrecemos las mejores marcas. Nuestros 25 años de experiencia en tarimas laminadas y de madera nos avalan. También disponemos de 6.000 m2 de tarima en stock permanente, además de un amplio catálogo con un breve plazo de entrega. Somos distribuidores para la región de Parador, la tarima alemana más resistente del mercado y la única marca que ofrece una garantía de por vida. Y ahora, aprovéchese de la promoción 40 Aniversario de Parador, con tarima de gama alta al mejor precio. Si quiere la mejor tarima para su vivienda o local, visite Puertas Lorca. Bueno, pues vamos a hablar de atletismo y lo vamos a hacer, entre otras cuestiones, del trail. Ese trail que se ha desarrollado esta mañana en la Peña Rubia y donde han participado cerca de 500 personas. Ahí están viendo imágenes. Nuestro próximo protagonista, vamos a hablar también del trail, porque ha estado en esa actividad esta mañana, disfrutando de una prueba en la que se ha desarrollado dos distancias. Una distancia corta de 12 kilómetros, donde la victoria ha sido para el integrante de la Armada Morada, Mario Molina. Es uno de los deportistas populares que está muy en forma, está consiguiendo diferentes victorias en todas y en cada una de las pruebas en la que participa, incluso dentro de ese circuito de carreras populares. Y bueno, pues ha sido uno de los destacados esta mañana, con unas sendas, unos caminos, unas ramblas. Cayetano Montiel, lo comentábamos con el alcalde al principio del programa, pues que estaban mejor que nunca, estaban magníficas. Porque lo decía José Luis Lozano también, que la lluvia, la montaña siempre suele agradecer, ¿no? La lluvia y suele agradecer, pues el agua que cae. Y esta mañana yo creo que hacía una buena mañana para practicar atletismo y sobre todo disfrutar de la montaña. Hacía la mañana perfecta. Y es verdad que decía el alcalde que nunca llueve a gusto de todos, pero en este caso la montaña suele ser agradecida con el agua y más las montañas que tenemos por nuestro alrededor, que están muy secas, por desgracia, demasiado secas a veces. Por eso pasa lo que pasa. Y el caso es que el recorrido ha sido elogiado por todos los participantes. Ha sido una trail espectacular con casi 500 personas. Cada vez más gente en este tipo de pruebas. Cada vez tienen más aceptación estas pruebas. Y bueno, un sobresaliente nuevamente para la organización que ha brillado a una gran altura. Y bueno, pues beneficiada también en este caso por la espectacularidad del recorrido y por la climatología. Es que no ha llovido y además no ha hecho sol, no ha apretado. En fin, creo que es perfecto. Efectivamente. Pues victoria para Mario Molina en la prueba de 12 kilómetros. Y Antonio Alfonso Ruiz, que ha sido el que ha logrado la victoria en los 24 kilómetros. Se dice pronto 24 kilómetros subiendo, bajando, desnivel intenso, desnivel menos intenso. Caetano, es una prueba dura y como tú dices, la cantidad de colaboradores y voluntarios. Sobre todo también personas que voluntariamente ponen su granito de arena para que la prueba haya sido todo un éxito. Ha sido una prueba que yo creo que le da muchísimo caché a Lorca. Porque no solo de fútbol vive el hombre. Creo que estas pruebas ya lo están viendo. Como cada vez hay más gente que quiere participar en ellas. No solo los que van a ganar, no solo los que van a recorrer los 24 kilómetros. Sino los que van a disfrutar andando a su ritmo o la distancia corta. Por lo tanto, creo que es una prueba apta para todo el mundo.